Y admite que estás en peligro. ¿Con quién crees que estás hablando? ¿O no sabes quién soy yo? ¿Acaso sabes cuánto gana en un año? Aunque te lo dijera, no te lo creerías. ¿Sabes qué pasaría si dijera de no ir más a trabajar? Un negocio lo suficientemente importante como para vender acciones en bolsa desaparecería. Dejaría de existir. Sin mí no, ¿está claro? Así que no sabes con quién hablas. Te daré una pista. No estoy en peligro, Skyler. Yo soy el peligro. ¿Un hombre abre esa puerta y le disparan? ¿Se trata de mí? No. Yo soy el que toca la puerta. Así que... Déjalo estar.